La Dumba, al ritmo de la rumba, conferencia y la cron, norwegian reggaeton, profanada Dumba Hey muchachos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video, asi es Ya, en serio, bienvenidos, este, vamos a jugar un nuevo, un nuevo juego, no, bueno no es nuevo, es este, tiene algo de 9 años, imagínense Así es, ya le tocaba, estamos este, acá, con el famosísimo Gracias, 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 si, lo se Batman, edición, Return to Arkham, de Arkham Asylum, su madre que tal el titulo, si lo se, lo se, lo se, es demasiado largo El juego original es Batman Arkham Asylum, asilo Arkham, y este, y fue estrenado, y me tengo que averiguar un poco, para no quedar tan mal como la ultima vez Fue estrenado para la plataforma Playstation 3 y Echo 360, en el 28 de agosto del 2009 Y ahora, ha salido una versión, si no me equivoco, en el 2016, finales o 17, en el que salió una remasterización para Playstation 4 Una remasterización, y, y, bueno, no se si tomarlo como remake Por ejemplo, Crash, de Play 1, a Crash, de ahora, de Play 4, es un remake O sea, han vuelto a hacer el juego, re, hacer, re, make, ¿me entiendes? Pero, en el caso de este, de Batman, ha sido, parece que una remasterización, o sea, los gráficos ya eran buenos en Play 3 Sí, en serio, eran buenos, o sea, no me vas a decir que no Miren, para todos aquellos que tengan, entre 8, no, perdón, entre 7, a, no sé, unos 12, 13 años de edad Ya están acostumbrados a ver esta clásica, a, mejor dicho, a ver esta calidad de juegos Nuestros juegos no eran así, y si ustedes juegan los juegos que nosotros jugamos hace cuestión de 20 años Cuando nosotros teníamos 5 años y salió la Super Nintendo, salió la Playstation 1 Era, 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 era el paraíso para nosotros, o sea, está cargando, por eso estoy haciendo ahora Era el paraíso para nosotros, o sea, no es que, no es que simplemente nos sorprendamos tan fácil Nos sorprendemos de cuánto ha avanzado la tecnología en cuanto al gráfica de videojuegos Ahora, si bien es cierto de que ha avanzado mucho la gráfica, este, no siempre se preocupan por dar una buena trama Y Batman es de los pocos, de los pocos juegos que, acompañado de una buena gráfica, tiene una muy buena trama ¿No eres fanático de Batman? Probablemente ¿Eres fanático de Batman? Excelente, muy bien, muy bien, gracias Yo no era fanático de Batman, no les voy a mentir Mi, mi pasión por Batman nació allá por el año, por el año 2008, así es Un año antes, inclusive, del estreno del juego Y no les voy a mentir, este, yo he jugado este juego en Play 3, pero luego lo jugué a medias O sea, no lo terminé, no recuerdo, inclusive parte del juego Solamente sé que se devuelve en el asilo, ¿no? Y empezó Y bueno, este, para no hacerlo muy largo Jugué una parte del juego Y la modalidad de juego me encantó Inclusive, no les voy a mentir, no jugué con este, sino con la secuela Jugué en Batman Arkham City, lo jugué en el demo Me quedé con ganas de comprármelo O sea, me atrajo bastante, pero me quedé con ganas Y en ese tiempo salió para Play 3 Recién estaba por estrenar el Play 4 Ahora, puntualizando nuevamente A mí me atrapó Batman por El Caballero de la Noche Claro, por la película Batman y El Caballero de la Noche ¿Se acuerdan? I'm Batman Ese igualito, ese pata ya me atrapó Toda la trama, todo esto Y este juego viene a salir, este El Arkham City viene a salir, si no me equivoco, para el 2011 o 12 Por ahí Ya cuando nos toque jugarlo, le voy a dar bien la reseña correcta Y este, y para mí fue espectacular el demo Y luego me entero De que salió esta versión O sea, no salió esta versión, mejor dicho Sino salió una precuela O sea, esta historia ya había empezado Y había una historia anterior Que viene a ser Batman Arkham Asylum Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de jugarlo en un Play 4 ¿Sí? Como la edición Return to Arkham Que viene este Acá les voy a mostrar Ya está Ahí está Vienen ambos juegos ¿Sí? Viene este, el Arkham Asylum Que está acá Para que lo vean bien Y viene el Arkham City Que está ahí Afriéndolo Ahí está Acá en este espacio Viene el Yo creí que era un solo disco Pero viene el disco separado O sea, que viene el disco de Arkham Asylum Y acá está el disco de Arkham City Y bueno Son juegos espectaculares O sea, no hay nada que hacer Bueno A ver Ya Creo que empezamos Empecemos Grabando gameplay Yo estaba grabando Más estúpido Ay Qué bruto Fue un calicero Ya Por Dios Es tal cual lo recuerdo Iniciar nuevo juego Subtítulos Sí Siempre subtítulos Los subtítulos son buenos para la salud Brillo Está bien Está bien, creo yo Ahí creo yo Muy bajo Ahí Ya Continuar Dificultad Normal Se juego Guardar automáticamente Ta 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 Muy bien Ajá P ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo no Batman rompiendo las leyes? El semáforo Las reglas de tránsito Se lo está llevando al asilo Arkham ¿Está bien? Batman Arkham Asylum ¡Llegamos! ¡Llegamos! El reloj como basura Hey Sharpie Me encanta lo que has hecho con el lugar ¡Esos es un saludo! ¡Vamos! ¡Franque! ¿Cómo está la esposa y los niños? ¡Me encantan! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas personas aquí realmente quieren hablar conmigo! ¡No me preocupes! ¡No es tan bien, chico! ¡No se creas la espalda! ¡Vamos a salir de ese maldito degenerante! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos conmigo! Pablo tiene sus presentimientos, ¿sí? Ok A pequeña pausa para cargar el mando ¡B***! ¿Getting my good side? ¡Ah, but heck! ¡They're all good, aren't they? ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Look at all this new security! ¡How's a guy supposed to break out of here? ¡Mira un nomad, man! ¡Yo y eso! ¡Oh, it's always nice to return! ¡Oh, my sweet little heart! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Uh, it's not the patient. It's... ¡Oh! What you sneaking with your bats? Come on, tell me! Tell me! Batarangs! Batclaws! Ooh! Bat-smacks! 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 Bat-smack! Of course! Bat-smack! L quests! Tick-talk! Tick-talk! ¿Es Follow-их! Bat-smack! Bat-smack! Tag-talk... Bat-smack! El que hace la voz de Batman es Mark Hamming, Lucas Skywalker. Me parece increíble, lo hace perfecto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Spootado! El cocodrilo, la miércoles El cocodrilo ¿Qué está haciendo? El cocodrilo Deboaz La tenebra El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo No tiene que tejer Los 6000 El cocodrilo Morres ¿Puedo pasar por acá? Quiero ver un todillo. Oh, le cerró la puerta. ¿Puedo pasar por acá? Mientras este... Pensaba que te dijiste que estén quietos. Oh, Frankie. Usted debería aprender a mantener esa chica de tu chica. Si te va a quedar en problemas. Dime algo. Nunca me podías encontrar y decir algo. ¿Qué tienes que hacer realmente? Bueno, nada mucho. Cientos murieron en dolor y miedo. Todas sus vidas no significativas trajeron a una conclusión horrorosa. Todo gracias a ti y a un libro de matchos. ¿Eso es la respuesta que querías? Todos los pacientes deberían evitar contacto con los prisioneros de la Facilidad Black Gate de la Prisión. Los prisioneros... ¿Qué está haciendo? Quédate donde estás. ¡Para una luz blanca! ¡Para una luz en él! ¡Para una luz blanca! ¡Para una luz blanca! Creí que si iba a escapar. No me he acordado. ¡¿Qué?! ¿No me confío? ¡Para una luz blanca! ¡Nos test hemos llegado! ¡Para una luz! ¡Quédate! ¡Para una luz blanca! 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 ¿Qué es Kordel? ¿Eso si se intenta más de la próxima vez? ¿Qué si deseamos a un cento? ¡Has tuve una experiencia de un saludo! ¡Suscríbete! Harlequin At least he's back where he belongs Get up, now The power's loose, alert the warden The choke's on you I'm going to get out of here Get out of here Welcome to the Madhouse Batman I set a trap and you sprang it glorious Now let's get this party started Ladies and maniacs I apologize for this interruption To your regular entertainment Up until a few seconds ago I'm just going to kill everyone in the room And then much harder But then, well I do love a captive audience I'm just warming you up, that's Fresh from Blackgate Correctional Facility With a combined sentence of 752 years Let's go It's round 2 Uh-oh Silence, gotta run I got places to go I got to push them off Uhhh A stuff like that I got to push them off Let's put something on my head Let's open it The system has been slammed We're stuck in here Joker's in full control of the security gates I need to fly aquí está hay un poco de miedo hay un poco de miedo si no hay miedo L2, apuntar a Batarao. El reloj lanzado, ok. Ok. No hay nada por acá. Vámonos. ¿Quién vio a el electrocutar? Maldito, y eres una fosta. Ok. Yo sabía correr, no me había olvidado. ¿Quién vio a el electrocutar? ¿Quién vio a el electrocutar? No hay nada. No hay nada. ¿Quién vio a Batman? Oh yeah. La próxima, ponemos la cámara lenta ya, para que vean como... No hay nada. Pero... A ver. Víctor Sass. No puede, va a matar a Mike si ve a alguien que intenta llegar a estar cerca. No me vea. Veo cualquier cosa que se ve incluso un poco como un bat, y este guarda muere. ¿Me escuchas? Ok, maldito. Torturador. ¿Dónde estaba? Ahí al frente. Me imagino que tengo que ir por acá, a ver. Claro, pues Batman utiliza escaleras, al parecer. No, me va a ver desde acá. Lo va a matar si es que me ve. Puedo moverlo y abre. No se puede entrar por aquí. Está en naranja. No puedo. Me acuerdo que sí se podía. Ya está ahí. Patadas planeando. Vamos a quitar esto. Oh no. No se sabe cuál. Qué sexy esta flan. En serio. Bastante. Lo cae de mierda. ¿Quién le hace este? Quincy Sharp, ¿no? Sí. No lo he pensado. Hoy es la gran casa del Joker. Y tú eres el campeón del hombre. Qué sexy. Ah, está loca. Me encanta. Batman, ¿estás grabando esto? Oracle, estoy aquí. Arkham Asylum ha desaparecido de la red. Sí. Qué madre, ese fondo. No puede entrar Nunca puede entrar ahí ¿Quién está grabando esto? ¡Ah! Quiere salir por acá ¿Eso es Harley Quinn? ¡Ela es como locura como Joker! ¡Ya estoy en modo detectivo! ¡Oh! ¡Abrelo! ¡Abrelo! Creo que salimos... Dejamos escapar a la gente Y... Y dejamos el gameplay hasta ahí ¿Ya? Para no hacerlo muy largo ¡Oh Dios! Un trofeo del acertijo ¿Y acá qué hay? Parece que se puede romper, pero no sé... A ver, podemos abrir por ahí... ¡Está enfriado! Vamos a ver qué hay por acá... Vamos a ver qué hay por acá... Vamos a ver... No, voy a poner un trofeo... No creo... Ahí está... Se ha salido... Ven acá... Ven acá... Por algo... Te he ido corriendo... ¡Ah no! ¿Para dónde? ¿Dónde está? ¿Qué es esa cosa? Joker toxin... Escucha... El cuarto está lleno de gas de poesía... Alguien que se acercó en allí está muerto... ¿Vas a entrar y ayudar a los Batman? Sube... Batman no usa puertas... A ver... A ver... Rescátalo... Con una mano nomás Cuidado ¿Dónde está? Ah, él Cártalo Estaba intentando entrar al panel de control En el final de la sala ¿Dónde está? No lo encontré Ay, ay, ay Era un criminal Se lo merecía Lo detectié Está fallando Ahí tengo que prenderlo Oh yeah La ventilación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, murieron No, no, no No, no No, no 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 sé qué hacer Creo que hay que seguir avanzando, ¿no? Si, así era Claro, el payaso ha puesto Bueno, literalmente payaso Ha puesto flechitas, ¿la ves? ¡Oye! ¡Gis! ¡Toma! ¡Toma! ¿Por acá qué hay? No hay nada Vamos por acá Lo encontramos Pero si yo lo encontraste Just not yet He's a big one No hay nada No hay nada No hay nada ¡Yap! ¡Paul! ¡Gol! te golpea de alma aquecer 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 obstacles la que fa Serve a ma pequeño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!